Hola amigos, el día de hoy les traemos una nueva novedad que está circulando en el mercado, espero y sea de su agrado, les invitamos a que se queden hasta el final de este video y pues recordándoles de suscribirse y darle like a nuestros videos y dejándonos ahí sus comentarios para saber que nos están viendo y ver que les parece los productos que les estamos trayendo, si les gusta o si tienen alguna sugerencia, bueno es el turno para mi amor para que nos presente y nos diga que producto es el que esta noche nos trae. Los productos Snowball, bueno es un producto que relativamente salió el año pasado, no se si tuvo cierta popularidad porque realmente yo ya no lo, como que nomas por cierta temporada y lo cortaron, rondaban alrededor de los 15 pesos, ahorita estos nos costó 22, 27 pesos, estos los adquirí en la tienda Sox, hay que checar o valorar donde, más los puedan conseguir, es el mejor precio. Me da la impresión como si fuera de un tipo de pingüino, no? Una similitud, si, así es, un pingüino cubierto de malvavisco con lluvia de coco, trae un contorno que es chocolate y al relleno principal es cremoso. Y luego nos lo ponen cremoso. Y luego nos lo ponen cremoso. Pues imagino que es como que es bueno, nomas esta cubierto. Ok. Pero bueno, vamos a probar la parte favorita. Y de aquí nos dan por la parte de atrás sorpresa capa por capa, así que vamos a ver, disfrutarlos, a ver que tal están. Me dan la recomendación de que se coman fríos. Aquí de hecho dice nuevos y la leyenda frío sabe mejor. Entonces si los dejamos heladitos ahora sí, para ver, vamos a ver, disfrutar la experiencia, a ver que tal sabe. Y que más que acompañan aquí con un vasito de leche. Un vasito de leche. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque tiene 80 gramos y vienen dos. Que nos dan pues, como dicen las mentadas, un poco de verdad son unas bolitas de nieve. Así que para que sentimos ya en la temporada navideña. Así que vamos a abrirlos, a ver que tal están de tamaño y sobre todo ya saben, el sabor. Sí, se ven bonitos. Mira, se ven muy presentables, bonitos, esponjositos. Parece una bolita de nieve. Ah, sí. Esponjositos. Me suena, no sé si, como aquellos bombones que salían, que salían con cubiertas de malvados. Ah, sí, de los bombones de los que tienen coco. De hecho, por cierto, son bombones que ricos, ya tengo muchos que no los ven en el mercado. Ah, sí, sí, es un... Mira, está... Es un mes. Está presentable. No están tan... Un poquito, creo que es un poquito más chiquito que... O creo que es el tamaño de un pingüino. Un pingüino. Sería una buena combinación los pingüinos con los desnobos. Ok, miren. Están firmes. Creo que debe ser como tipo galleta. Así que voy a hacer los honores. Tiene... Tiene suficiente coco como para sentir su textura. En la cubierta esa de... Como si fuera bombomba. De hecho está rico la combinación de bombón con coco. Como que es bombón y luego arriba el coco. Como la de... O sea, si tú lo pruebas te vas a decir... Esa es una... Como esas galletas de esos bombones. De esos bombones y de esos. Mmm, está muy rico. Sí. Eh... Lo clásico aquí del... Como un pingüino. Y creo que también el relleno pues es... Es similar. Creo que la cubierta es este... De hecho se ve más a bombón. Pienso yo. Bueno, no sé tú quién comparte. Se ve más a bombón que a pan del chocolate que trae. Está delicioso. Y sabe al... La textura del... El chocolate. O sea, te combinan los sabores riquísimos. Y le damos un buche. A la leche. Mmm, está muy lejos. Creo que con lo blanco y todo. Y ya lo tengo sostenido. Ya le di dos mordidas. Y mira, me queda la leche. Ah, ya se combinación con la leche. Sabe delicioso. Y... Fíjate que... Frescos, frescos. Están así de ricos. Están ricos. Sí. Esos no... No sabemos si... Si en el congelador se... Serán duros. Serán súper diferentes. Y debo pensar también ricos. Yo los eché a... Los puse a temperatura normal en el refri. Mmm... No, no en el congelador. No, no en el congelador. No, están delicioso. Así como que... Quieres comer más, 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 más. Así que también nos lanzamos por otros. Ajá. Son ricos. Los puse de los huevos. Y es que me puedo comer estos. O dos de estos. Un pingüino. Muchas veces el pingüino me... Está más empalaboso de estos que más. Sí. Sí, como que, con tanto chocolate todo te... Te... Te termina... está más que perfecto le recomendamos que vaya comprensos este producto las bolitas de nieve a la banda el snowboard de marinera y otra cosa que también me gusta que le pongan empeño hacer la presentación el empaque puesto que siento que si le dan bueno le echan ahí su poco también me molan mucho esto y pues dar toda la impresión de que el enfoque de invierno de la nieve de las bolitas entonces creo que quedó perfecto el producto y revolucionó pensábamos que un pingüino pero en color blanco de las expectativas está bien y pues no sé si pueden conseguir lo más barato al menos yo lo conseguí en 22 pesos pues está bien en cuanto a favor y pues la presentación está bien pero bueno pues les invitamos a que prueban este producto y que nos dejen sus comentarios con su experiencia si les gustó o no les gustó y pues ya saben y pues los invitamos a ver a que si tienen algún producto que quieran que busquemos algo dulce o salado yo de lo personal soy más fanática de los dulces y mi amor es más fanático de los salados, los picosos así que pues con gusto hacen sus sugerencias y pues trataremos de buscarlos y de traerles nuestra experiencia para que a ustedes no los hagan. Entonces que calificación le damos? Pues le doy un 9 9, 9? 9.5? Es el desempaque hasta el producto vale la pena y es algo que no me defraudo. está muy rico y pues igual ya saben ya se la saben si ustedes llegan a probarlos aquí dejemos en los comentarios y dejen su punto de vista a ver qué tal les parecen o si ya los probaron y si creen que vale el precio con el producto que para mí está perfecto en total que hemos llegado al final del vídeo hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo y esperen más sorpresas hasta la vista bye